Muchas gracias Humberto, retomamos el contacto ahora desde el hospital Pereira Rosel. Ustedes saben que estamos atravesando las vacaciones de julio diferentes, sin lugar a dudas, con una tregua, como les había dicho, en el invierno, en el frío también. Y es por eso que queremos dialogar con el doctor Álvaro Galeana, pediatra, infectólogo también, para conocer un poco el abordaje que se hace de estas vacaciones de julio diferentes, sin lugar a dudas. Pero hay un aspecto que seguramente los padres, o en el imaginario popular, está el cuidarse, el quedarse en casa y demás. Pero usted ha señalado en otras oportunidades, por ejemplo, que era importante que los chiquines retomaran la actividad escolar, por ejemplo, para tener contacto con sus pares. Ahora, ¿cuál es la recomendación? ¿Salir a la ley libre, jugar? Siempre que desde el punto de vista del tiempo, climatológico, sea posible, los niños en lo posible deben jugar y deben recrearse en espacios abiertos, a la intemperie. La intemperie en sí mismo, aunque haga frío, no contagia, no transmite los virus. Si hace más frío, se abrigan más, si hace menos frío, se abrigan menos, pero se puede estar en la intemperie. Claro, si hay cero grado y está lloviendo, no le vamos a decir a los niños que salgan para afuera, pero en lo posible tratar de que, justamente, salir un poco de casa, saber que estar a la intemperie quizás es, a los efectos de la infección por el virus COVID, pero por todos los virus respiratorios, es de lo mejor, es el mejor sitio donde es menos posible que se infecten estando afuera jugando en la intemperie. Más que el hecho de, de repente, ir a un shopping y demás, que hay más carga viral, seguramente, en el ambiente, más personas... Sin duda, el shopping, aunque es un lugar espacioso, grande, es un lugar cerrado. Aún en el shopping es importante que haya buena circulación de aire, buen movimiento de aire, y los niños pueden ir, pero si los niños van al shopping y están en lugares donde hay mucha gente, es preferible que estén con tapabocas. A partir de los 4 o 5 años pueden estar con el tapabocas mientras están. Pero creo que no es que las vacaciones tengan que ser para ir al shopping, las vacaciones tienen que ser para estar afuera, a la intemperie, en tanto el clima lo permita. ¿Por qué es importante ese aspecto? ¿Que salgan, que jueguen, que se ventilen también un poco? Bueno, venimos saliendo de una especie de cuarentena en donde los niños prácticamente se los dejó recluidos dentro de su casa sin actividad física, sin actividad escolar, sin moverse, con trastornos de los niños. El ser humano precisa moverse, el cuerpo precisa ejercitarse, el músculo precisa usarse. No podemos tener, llevamos, estamos en julio, 21 de julio, llevamos prácticamente 3, 4 meses donde parecía que era un peligro para los niños salir a la calle. Eso no es así y es importante que los niños salgan, que juegan a la pelota, que corran, que salten, que se ríen, que griten y que estén en espacios abiertos, porque todas esas actividades no se pueden hacer dentro de una casa, son molestas dentro de una casa y es lo que quieren hacer los niños. Entonces eso es que hay que promover. Galiana, ya nos tenemos que despedir, pero se dio a conocer que dos padres de dos escuelas públicas de aquí en Montevideo fueron COVID positivos, se detectó esa enfermedad en estas personas. ¿Cuál es la posibilidad y sobre todo conocer el nivel de contagio que hay, por ejemplo, de esos padres a los niños, entre los niños? ¿Qué se le puede explicar también a los televidentes? Habitualmente cuando los padres aparecen infectados, nunca o casi nunca fueron infectados por sus hijos, son infectados porque en sus lugares de trabajo, en otros lugares se infectaron. La transmisión habitualmente es entre adultos, de adulto a adulto. Es posible la infección de adulto a niño, pero es muy poco posible o muy poco probable la infección del niño al adulto. De manera que el primer punto es, el niño no es el riesgo de la infección en la casa. El niño se infecta en la casa por sus padres, pero no es el que lleva la infección a una casa. Ni la lleva a sus padres, ni la lleva a sus abuelos. O sea que los niños también pueden estar en contacto con los abuelos. Aún los niños con infección, en general cuando se detecta una infección en un niño, se detecta porque en el caso índice era un adulto en ese hogar, en ese domicilio, y apareció algún niño infectado. Y esos niños infectados pueden permanecer toda su infección en forma asintomática, lo más probable, asintomática, y no son transmisores ni a otros niños ni a otros adultos. O sea, el niño, aún ese niño que es hijo de un padre positivo, uno por precaución limita un poco por una semana, dos semanas a ese niño, pero en realidad no se ha demostrado que esos niños sean realmente infectantes para otras personas. Como estamos en una etapa inicial todavía, digamos, de esta pandemia, estamos evaluándolo y cuando aparece un niño infectado, por supuesto que evitamos que vaya a jugar con otros niños o que vaya a clase. Pero aún así, aunque haya pasado desapercibido, no es un problema y no transmite al niño. O sea que cuando aparece un padre adulto en una casa, seguramente lo adquirió de otro adulto, se lo transmitirá o no al niño, pero el niño no es el problema, el padre tendrá sí que hacer su reposo, su tratamiento, lo que le diga su médico. Diana, muchísimas gracias como siempre. Surgen infinidad de dudas, pero bueno, lo dejaremos para otro momento. Muchas gracias. Bueno, un placer para mí. Importante también lo que decía al principio Galeana, esa oportunidad que los niños, teniendo en cuenta el tiempo, obviamente, si no llego y demás, puedan tener actividades al aire libre para todo su desarrollo en general, después de lo que fue esta cuarentena, que no fue obligatoria, pero sí muchos se guardaron en sus hogares. Siguen ustedes. Gracias.